Hola, María Graciela, presidente de Bocañera, hermano Canciller, Marista Piavanca, hermano González, presidente de la Cámara de Senadores, hermana Gabriela, presidenta de la Cámara de Diputados, esta semana ministras, ministros, a todo el equipo conocido como Gabriel Campriado que es cerca del Estado Tribunal Nacional, comandantes, las fuerzas armadas, comandantes de la Policía Nacional, hermano Alcalde de Piavanaco, autoridades originarias, banques, mamacayas de Piavanaco, a todas las organizaciones del movimiento social y que nos acompañan, a la única, a la la Bacolina. Es acto pequeño, pero de mucha importancia a los otros pueblos de Bolivia. Aprovecho esta oportunidad, hermanas y hermanos, para expresar vuestro agradecimiento. hermano Álvaro, nunca nos hemos sentido abandonados por los vehículos sociales, nunca nos hemos sentido abandonados por la medida indígena originaria, conocida como pacto de unidad. antiguamente, nuestros ex exigentes, autoridades originarias, durante unos diez años siempre nos han acompañado en este proceso de cambio de nuestra revolución democrática, pacífica, cultural y social, y hoy día, a diez años exactamente, venimos, hermano Álvaro, acompañado por todo el equipo de trabajo, para agradecer desde el Centro Cultural y Espiritual de Tlabanac, decirles de acá, muchas gracias al pueblo privado por su acompañamiento, muchas gracias a nuestras vivientes, sindicales, comunales, sociales de toda Bolivia, y con todo organizado, con todo unido, es todo posible para nuestra querida Bolivia. Agradecer estas ceremonias a la Madre Tierra, nuestro grito, pero también agradecer a miembros de la Iglesia Católica que oran por su proceso, y oran por sus autoridades, a las iglesias evangélicas, retoristas, y en la frontera permanentemente, orientándonos con sus oraciones, bendiciones, y por eso, hermanas y hermanos, decir muchas gracias, y esperamos, con esta ceremonia, con esta energía, que nos da, que nos da, que no son, continuar, trabajando por este camino de Bolivia. Pero decir la de Madre Tierra, hermanas y hermanos, no sé cómo ha pasado diez años, ya habían sido diez años, de una gestión, de una revolución, diez años, de cambios, pero sobre todo, estos hermanos, dirigentes, ex-dirigentes, de los distintos sectores, deben reflexionar, y gracias a ello, porque garantizamos primero una estabilidad social, y los movimientos sociales, garantizan una estabilidad política, y esa estabilidad política, permitió que haya prosperidad económica para Bolivia. Por eso, hermanas y hermanos, con mucho respeto, y cariño, decirles muchas gracias, junto a ustedes, seguimos trabajando, como decimos hasta ahora, para bien de toda Bolivia. ¡Alaia Bolivia! ¡Alaia! ¡Alaia Guionaco! ¡Alaia! ¡Alaia Proceso de Cambio! ¡Alaia! Muchas gracias. ¡Puerte los aplausos, hermanos, señoras, para nuestro hermano, presidente Evo! ¡Alaia, nuestro hermano, presidente Evo! ¡Alaia, los diez años de mandato! ¡Alaia, nuestro hermano, vicepresidente Álvaro García Linera! ¡Alaia, con la suyo marca! ¡Alaia, nuestro hermano! ¡Aro! ¡Alaia, nuestro hermano!